¡Vamos! Maxi Vara que va por adentro, Lorenzato que manda, Vara que no levanta, Roger Bufa que queda tercero, Maximiliano Vara que intenta por adentro sobre Lorenzato, ya vienen para cerrar la primera vuelta, por ahora y solo por ahora manda Matías Lorenzato. Matías Lorenzato tomó la punta, segundo Maximiliano Vara, tercero Roger Bufa, Juancito Oliva en la cuarta ubicación, cuando hay varios recargos, la máquina 48, la máquina número 11 y la máquina número 10, están recargados por adelantamiento en la alargada, pero nos vamos a la punta de la carrera, nos vamos con Matías Lorenzato liderando esta final del 4.50. Bueno muy bien, en hambre ya crece, Damián Sosa y Marcos Capitani son los tres que están recargados por falsa alargada, recta opuesta ya van los protagonistas, con Matías Lorenzato por ahora y solo por ahora que se va llevando la victoria, cuando estira el frenaje que va por adentro Maximiliano Vara, pero no, 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 la alcanzó, ya vienen para completar un nuevo giro, tres vueltas de carrera, gana Matías Lorenzato en el Florencio Díaz por ahora y solo por ahora. Matías Lorenzato acechado por el Maxi Vara, el de Villa María, lo busca, lo tiene prácticamente a los escapes, vamos a ver si se la juega en la curva 3, por ahora todos igual, Lorenzato, Varas, Bufa, ahí vienen los tres punteros de la competencia. Ya vienen para la principal para completar un nuevo giro y ahora pequeña diferencia que le hicieron, Varas y Lorenzato, o Lorenzato y Varas van a ser más exactos a Roger Bufa entonces que está en la tercera ubicación, cuarto es Juancito Oliva, quinto gran trabajo para Sebastián Almirón, y Varas que lo sigue buscando, y Varas por aquí, y Varas por allá, y Matías Lorenzato que sigue ganando aquí en Centeno. Se armó la pareja ahí adelante, sacando ventaja sobre el resto, Lorenzato y Varas, mano a mano, para ver quién se lleva hasta final del 4-50 aquí en el Florencio Díaz, un poquito ya más atrás, Roger Bufa, tercero Juancito Oliva, en la cuarta ubicación Sebastián Almirón, quinto, ahí está la lucha por el tercer puesto, y por supuesto, Lorenzato, Varas por el 1-2. Seis vueltas de carrera, y mira entre el primero y segundo, cuántas victorias, cuántos campeonatos, dos múltiples campeones peleando mano a mano, va Varas por afuera, empareja la línea de marcha, estira el frenaje, pero no, 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 le alcanzó todo, sigue igual, por ahora y solo por ahora, van a completar siete vueltas de carrera, molesto como cascote en el zapato, Maximiliano Varas sigue aguantando, el de Miraclavero, el corno del trasera, la punta de la carrera, sigue mandando Matías Lorenzato. Y nos quedamos con la punta, no nos movemos de la punta, porque es un mano a mano entre Lorenzato, Varas, ahí viene siempre primero el de Minaclavero, lo busca Varas por todos lados, soldado a los escapes, por ahora aguanta el de Minaclavero, tercero Roger Bufa, cuarto viene Almirón, quinto Juancito Oliva, la punta no cambia, Lorenzato, puntero y Varas que lo acecha por todos lados, como van a llegar al final. Y cuando va Almirón por adentro, va Alceba, va Alceba, cambia, 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 es el nuevo tercero de cuenta de Roger Bufa, le dejó la puertita abierta, ni Lerdon, ni Perezoso, Sebastián Almirón, manoteó la tercera ubicación en el de Uriane, lleva llevando la tercera ubicación, busca el puntero, el puntero, ¿dónde está? Esto en la recta opuesta va Maximiliano Varas, busca el error de Matías Lorenzato, por ahora, los cordobeses pelean la punta de la carrera, por ahora, Matías Lorenzato no se equivoca, viene para cerrar un nuevo giro, 10 vueltas de carrera, estamos el meridiano de esta competencia, sigue mandando Matías Lorenzato. Matías Lorenzato prolijo, le tapa todos los huecos al Maxi Vara, dos pilotos con suma, qué experiencia, Lorenzato le cierra todas las puertas a Maximiliano Varas, Lorenzato primero, Vara segundo, Almirón de Gran Tarea, el de Junín en la tercera ubicación, ahora un poquito más tranquilo sobre Roger Bufa. Exactamente, entonces ya pasaron por aquí 11 vueltas de carrera, van completando cuando va Maximiliano Varas por adentro, no, 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 le puso la ruedita a la par, pero no le alcanzó, se cerró justito Matías Lorenzato, ahora va todo por afuera, lo busca por afuera, empareja la línea de marcha, rueda, rueda, pero nada, cambia, 11 vueltas de carrera, 12 ahora, sigue mandando por ahora y solo por ahora Matías Lorenzato. No se sacan ventaja, pegados, pegados los dos, Lorenzato Varas, tremenda carrera, está vibrando el público, porque esto es una incógnita, quién se va a llevar al final, por ahora Lorenzato primero, Varas segundo, Almirón tercero, Roger Bufa en la cuarta ubicación, Juancito Oliva, quinta ubicación, la lucha es solamente Lorenzato Varas. Y va Maximiliano Varas por afuera, no, 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 no le alcanzó y ahora sigue todo por afuera, a la par va Lorenzato por adentro, Maximiliano Varas por afuera, a ver si completa la maniobra, todo por afuera, no, le alcanza, pero sigue Maximiliano Varas, lo sigue inquietando, se equivoca Lorenzato, va Varas en pareja, la línea de marcha, desaparece la figura de Maximiliano Varas, pero no, 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 le alcanzó Matías Lorenzato sigue mandando 15 vueltas de carrera, 5 para el final, Lorenzato, Lorenzato, va, anda Lorenzato Varas, pero va Varas, va Varas, ahora sí, Varas, Varas, Varas por afuera, lo recuperará la salida de la opuesta, a ver lo que pasa, se la juega, va Maximiliano, no, 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 el mate, Lorenzato cierra nuevamente la cuerda y sigue manteniendo la punta. Cuando pasen por aquí van a completar una vueltita más de carrera, 16 vueltas, 4 para el final, a ver, no tiene que equivocarse, Matías Lorenzato porque los trae pegaditos como una estampilla a Maximiliano Varas, la punta de la carrera es para un cordobés y ahora va Varas por afuera, estira el frenaje, los propios hacen Lorenzato, ya vienen para la principal, completan un agujero, 17 vueltas de carrera, 3 para el final. El público pegado al alambrado, vibrando esta final del 4.50 donde Varas tira por todo lado, también prueba por adentro, pero Lorenzato cierra, derrapa un poquito Lorenzato, ahora, ahora sí va Varas, ahora va Varas, pero Lorenzato cierra, Lorenzato está firme, firme en la punta cuando se alejaron del tercer puesto que lo vemos a Sebastián Almirón, ya un poco más lejos. Dos vueltas finales, mil metros para recorrer, mil metros emolucionantes, rueda, rueda Lorenzato con Varas y ahora vendrá Hernán Villacrés, tendrán un rezagado delante de ellos, quedan prácticamente nada, menos dos, un poquito más de 500 metros, recta principal, aparece un cartel que dice... Última vuelta de carrera, se defiende Lorenzato, va Maximilio Varas, le cambia la maniobra, va por adentro, estira el frenaje, a ver Varas, no, 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 Matías Lorenzato, se afierra la punta, se levanta la jerezada, gana Matías... Ganó Matías Lorenzato, de semáfora bandera, aplauda señora, aplauda señora, no deje de aplaudir, enorme, sublime trabajo, se eximieron los del 4.50, la victoria fue para Matías Lorenzato, el segundo puesto para Maximilio Varas, en una carrera que fue rueda, rueda, de semáfora bandera. Toda la carrera, palo a palo, tremenda final, se brindó en la categoría 4.50, la que ganó el Mati Lorenzato, Varas fue segundo, tercero fue Sebastián Almirón, Roger Bufa terminó en la cuarta ubicación, quinto terminó Juancito Oliva. Más atrás llegaron Marquitos Bortolotti en la sexta ubicación, séptimo Damián Sosa, Darío Aquilanti llegó en la octava ubicación, noveno Cristian Borga, Marcos Capitani completó la décima ubicación, Hernán Villacreses completó la ubicación número 11 y cerró lo que fue una tarde brillante aquí en el Florencio Díaz, donde todo salió a la perfección, un circuito que se mantuvo al 100%, así que dejamos este fin de semana con una gran calidad de carreras, tanto el día sábado como el día domingo y bueno, seguramente nos encontraremos en Villa Trinidad dentro de 15 días, si Dios quiere, ahí estaremos nuevamente vibrando lo que es este gran zonal que está regenteado por la Regional 4 de Motociclismo. Bueno, muy bien, allí está la vuelta de honores justamente para un cordobés, para dos cordobeses, no deje de aplaudir mi amigo, y gran gesto, eh, Matías Lorenzato, un gran campeón, cuántos campeonatos, cuántas carreras y se tomó el trabajo de ir en contra del tejido y uno a uno de todos los que estamos aquí, saludarlos, eh, y que suene por supuesto el cuarteto aquí en el Florencio Díaz, porque fue 1-2 para los cordobeses, ganó Matías Lorenzato, segundo terminó Maximilio Alvaras, el de Mina Clavero, ganó, el de Villa María, terminó segundo, aplauda señora, aplauda señora, no deje de aplaudir, dos grandes exponentes, dos grandes campeones, dos grandes figuras, dos grandes pilotos que se llevaron todos los aplausos desde aquí de Centeno, así lo decía ya recién Willy, nos vamos con la satisfacción de haber vivido grandes carreras, grandes espectáculos y que todo salió a la perfección. Den imparte nada más, muchísimas gracias a todos los pilotos, deben pasar a retirar ya sus trofeos aquí debajo del palco, así que a todos nuevamente gracias por seguir el motociclismo, gracias por volver a las pistas, gracias por repardar a las instituciones, gracias por repardar a los pilotos, gracias infinitas, también a los organizadores, a la gente del Club Defensor de Centeno, otro gran...